Bueno, aquí estamos otra vez... ¡Uy! ¡Uy! ¡Eh! ¡Mi hombrera! ¡Uy! Es el... que conste que es el primer fallo que encuentro y ha sido de carga de texturas. ¿Dónde estaba la hombrera, Kratos? ¿Me tienes que enseñar a mí eso de sacarte las cosas de la manga o del hombro? ¡Qué chiste más malo para empezar! Hace nada menos que cinco años desde la última vez que tuvimos un God of War y por aquel entonces la saga ya estaba mostrando síntomas de fatiga y de que necesitaba una vuelta de tuerca urgentemente. El tiempo pasó y Santa Mónica, el estudio creador, sin duda ha sabido escuchar y ha sabido preparar el terreno para traer algo totalmente distinto. Y ahí es donde llega este nuevo God of War, al que muchos se refieren como God of War 4 cuando en realidad sería el séptimo, o como mucho el quinto si no queréis contar los de PSP y que está dando muchísimo de que hablar con una reinvención total sin subtítulos ni nada para dar a entender que este es un nuevo comienzo. Sin duda nos encontramos ante el lanzamiento más gordo e importante de lo que va de año así que aquí vengo yo para contaros mi experiencia de primera mano y así descubrir si este nuevo God of War merece o no la pena. El pasado ha quedado atrás y es poco menos que un mal sueño. Kratos ya no es el fantasma de Esparta, el guerrero y el general que ansiaba venganza contra el Olimpo. Ha cambiado. El que antes fuera impetuoso e impulsivo se ha convertido ahora en un hombre curtido, paciente y que conoce el pasado que le persigue. Y es ahí que comienza nuestra historia, una simple y sencilla, pero llena de significado. Kratos, en compañía de su hijo Atreus, deberán dirigirse a la cima de la más alta montaña para depositar las cenizas de su madre y esposa, una tarea que les había encomendado como última voluntad y que ambos deberán realizar juntos. Pero el camino no será sencillo, pues el sendero es peligroso y guarda monstruos en él. Por lo que Kratos deberá enseñar a su hijo cómo es el mundo antes de lanzarle a sus garras para cumplir el deseo de su difunta madre. El viaje no será sencillo. Hay que estar preparados. Y así Kratos entra en el club de los cincuentones cachondos. Pero oye, una duda que tengo yo. ¿Para cuándo una Lara Croft o una mujer así de protagonista, en plan madura y algo mayor? Porque que conste que he buscado capturas de Lara así envejecida para intentar reflejar este punto y no he encontrado ninguna que se tome en serio a sí misma. Así que ahí os dejo la tarea pendiente, desarrolladores de videojuegos de todo el mundo, que sé que vais a ver esto. ¿Cómo no? Como podéis ver, digo, sin temor a equivocarme, en este nuevo God of War podéis ver no sólo la madurez de Kratos como personaje, sino también la de Santa Mónica como estudio desarrollador, que pasó de ofrecernos minijuegos sexuales para que el título fuera más adulto y violento, a contarnos ahora esta historia emotiva y profunda entre un padre y un hijo. Ni que decir tiene que podéis jugar este nuevo God of War sin haber probado antes la saga, pero si habéis jugado los títulos anteriores y estáis familiarizados con el pasado historia de Kratos, vais a estar mucho más conectados al personaje desde el principio y además a lo largo de la aventura se nos irán dando pinceladas de misterio acerca de ese pasado del espartano, algo que poco a poco irá dirigiendo y diluyéndose en la trama y que hará que sin duda si habéis jugado a la saga antes, estéis mucho más conectados con él emocionalmente y con los misterios del juego. Cuenta una historia que desde el minuto uno os atrapará sin remedio, siendo un inicio sencillo y apegado a la tierra, pero que te atrapa como poco os he vivido hasta la fecha y el responsable de esto no es otro que la narrativa de la historia, que se cuenta con un constante plano secuencia sin tiempos de carga de principio a fin, es decir, que la cámara no se cortará ni cambiará en ningún momento, algo que puede que no muchos valoren o se den cuenta, pero que de seguro si os gusta el cine lo vais a flipar con lo bien construido y trabajado que está. Otro punto interesante es que el juego está pensado para resultar lo más inmersivo posible y por ello el HUD, el menú que siempre nos indica en pantalla la vida del personaje y demás información, es lo más mínimo posible y además es configurable para que no esté o para que aparezca solo cuando nosotros lo necesitamos, algo que sumado a la narrativa logra uno de los juegos más inmersivos que he vivido hasta la fecha, tanto que casi cuesta saber cuándo estás jugando y cuándo está Kratos moviéndose solo. Uff, está chulo el nuevo God of War, ¿dónde me estás llevando? Ah, vale, que ya vas tú solo, vale, pues tira. Ya, yo miro. Sin transiciones ni nada, oye, qué modernidades. Pero no solo en derivar a una historia más humana vive el nuevo God of War, sino que también su jugabilidad se ha reinventado para ofrecer algo diferente, pero igualmente salvaje y visceral. Olvidaros de los Quick Time Events que definió tanto el título original hace ya 13 años. Joder. Y de las espadas de caos para dar la bienvenida a vuestra nueva arma favorita, el H. Leviathan, una de esas con las que sientes que podrías destrozar el mundo entero. Su jugabilidad con Camaral o Hellblade, juego al que por cierto me recuerda en gran medida, es mucho más completa y profunda y salvaje de lo que imagináis de entrada. Es una verdadera delicia y en cuanto empezáis a blandir el hacha por primera vez, lo vais a flipar con las posibilidades y con el detalle tan tonto pero genial de que la Leviathan regresa a nuestra mano como el Mjorni... 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 Voz Calada bastante mal aprovechadas ya que son un poco más que meros interludios, aunque es agradable que entre ellos suelen poner conversaciones chulas entre padre e hijo. Y eso me lleva al hijo, Atreus. Uno de los puntos más criticados del juego, previo a su lanzamiento. Todo el mundo se metía con él y la odiaba y aunque ahora muchos digan que no, yo ya os digo que sí. Y que ha llegado para, en mi humilde opinión, cerrar bocas a patadas. O mejor dicho, a flechazos. En el aspecto creativo, Atreus no solo es un reflejo de la madurez de Cory Balrog, director creativo del juego, que ha sido padre desde God of War 2, sino también todo un acierto que nos ayuda a conocer al mejor Kratos, o al menos al más humano, al más cercano y con el que más somos capaces de empatizar. Algo mucho mejor que el respetable intento que trataron de hacer en Ascension. Pero también esto que os estoy contando no solo se refleja en el aspecto narrativo, sino también en el jugable. A lo largo de los años hemos tenido muchos NPCs memorables que nos han acompañado como jugadores. Desde la genial Alex Vance, pasando por la increíble Elizabeth, o la joven Ellie, Atreus hace uso de lo ya enseñado por estas leyendas y va un paso más allá, haciendo que sea importante y decisivo a veces en el combate. Pero todo ello sin olvidarnos de que se trata de un chico pequeño, de un crío que apenas acaba de salir de casa por primera vez y está descubriendo y alucinando con todo el mundo que le rodea. En serio, es genial y muy satisfactorio comprobar cómo actúa, cómo te contesta y cuestiona que no sigas la misión principal y que te vayas por ahí a explorar. Y a su vez, es alucinante cómo es un personaje tan vivo, entrañable y curioso. No le controlaremos, no deberemos preocuparnos por él, pero él nos dará soporte y nos ayudará en combate. Algo genial que podremos mejorar con habilidades e ir subiendo de nivel. Y no solo las suyas, sino también las nuestras. Y venga, ya que me meto en este brenjenal, vamos con ello. Resubiendo muy mucho os puedo decir que en este nuevo God of War podremos personalizar desde nuestras armaduras hasta nuestras armas con runas, hechizos o talismanes que mejorarán las habilidades y le darán un toque muy acertado al título, aunque puede echar para atrás a más de uno en sus primeros compases al soltarnos tanta información encima, aunque tranquilos que es todo muy digerible y sencillito. También encontraremos carismáticos herreros enanos, como si no, que nos ayudarán en la personalización y mejora de nuestras armas y equipo. El juego evoluciona de ser un hack and slash típico o un beat em up a ser una mezcla entre esto último y un mundo abierto, pero no al uso como en los últimos juegos que hemos estado recibiendo, sino que es más bien un mundo muy grande con posibilidades de elección, misiones secundarias y mucho, pero mucho que descubrir. Montones de secretos, misiones, tareas... Por cierto, un puntazo que el libro de enemigos, misiones y hallazgos lo escriba Treus, pues eso nos da un acceso directo a su forma de pensar y actuar y es genial. Que irán desde buscar manzanas sagradas para aumentar nuestra vida, matar a los espías de Odín, encontrar objetos desperdigados, matar a los enemigos de alguna forma en concreta o simplemente descubrir el pasado y futuro de la historia nórdica con la persistente amenaza del Ragnarok vaticinado. La trama principal del juego durará unas 15-20 horas, alguna más seguramente, dependiendo de lo que exploremos y nos dispersemos en la historia, llegando a las 40-50 tranquilamente y quizás algunas más si nos ponemos a hacer secundarias y además el juego tiene un endgame, misiones tras terminar la historia principal, que le darán con mucho la duración más larga de un go hasta la fecha. Por cierto, mención especial de entre todas las misiones secundarias a los llamados favores de los que no os quiero hablar pero que son con mucho mis favoritas y las que más os recomiendo no perderos. Y ojito a lo sumamente detallado que está el juego, porque por poneros un ejemplo, cuando estáis jugando y Kratos recibe daños, el color azul habitual de la luz del mando de PlayStation 4 va cambiando de naranja a rojo dependiendo de la gravedad de las heridas que tenemos. Es algo ínfimo y risorio, de lo que casi no te das cuenta, pero que demuestra lo sumamente cuidado que ha sido el desarrollo de esta aventura. Venga va, os pongo un clásico que sé que lo estabais deseando. ¡Espera! ¡Espera! Gráficamente, aunque ya lo estáis viendo, este es el juego con el que de verdad he dicho un ahora sí que me creo que esta sea la next gen. Y es que en serio, es flipante de principio a fin. Muchas veces jugando me han dado arrebatos de pensar que era imposible que hubiéramos llegado a esto, pero así es. Las imágenes que estáis viendo son desde una PlayStation 4 original, ni Slim ni Pro, aunque en una semana espero poder jugarlo en una, ya os contaré el motivo. Es increíble cómo se ve y cómo funciona. Es verdad que la PlayStation 4 original, cuando tiene este juego, bufa como una bestia. Pero no hay ralentizaciones ni problemas de ningún tipo, así que podéis estar tranquilos. Otro punto a su favor es, para mí, su apartado artístico que hace gala de derroches de imaginación, de unos colores y de una iluminación globales que hacen que hasta el momento más sencillo se vea hermoso. Y ya sin hablar de los diferentes entornos y otras sorpresas por descubrir, que no pienso desvelaros. Es alucinante a cada paso, sólido y muy hermoso a la par que salvaje e imaginativo. Y eso es una combinación alucinante. Menciono especial también al gran uso de la mitología nórdica y cómo ha sido implementada y cuidada hasta el más mínimo detalle. De lo mejorcito que he visto en mucho tiempo, de verdad, tan bien aprovechada y ya no solo en la historia, sino también en el arte o en la jugabilidad. Es una gozada y si bien siempre me ha fascinado, ahora está consiguiendo que quiera conocer mucho más de ella. Y es que siempre es un placer descubrir batallitas de más allá del Bifrost, de otros mundos, del infierno de Hel, de los reinos y razas de los nueve reinos o del tan famosamente conocido Ragnarok. Todo ello está rematado por una excelente banda sonora de Pierre McCrary que huye de los temas clásicos de la saga para ofrecer una música a la altura que se reinventa muy bien con temas nórdicos muy apropiados, memorables y emotivos que nos acompañarán a lo largo de estas frías tierras desconocidas y extrañas. Como nota, mencionar que el título viene con un buen doblaje castellano con voces de Rafael Azcárraga o Ramón de Arana en los papeles protagonistas. Eso sí, he probado el doblaje y como habéis podido ver a lo largo del análisis, al final he acabado jugándolo en inglés con la penetrante voz de Christopher Judge como Kratos. Ni que decir, tiene que he echado un poquito de menos a Juan Navarro Torres Joe como Kratos, que es la voz habitual que hemos tenido por aquí en España. Aunque también es verdad que en inglés Tizzy Carson, voz habitual del espartano en inglés, ha sido sustituido para esta nueva aventura, así que comprendo perfectamente el cambio. De todas formas, lo bonito de este juego es que podéis elegir el doblaje en inglés, en castellano y ponerle los subtítulos que queráis, para que así cada uno lo juegue como más le guste, que a fin de cuentas es lo realmente importante, ¿no? En conclusión, God of War ha llegado para quedarse entre los puestos más altos de vuestras listas de candidatos a GOTY del año, y os aseguro que va a ser difícil de moverlo, ofreciendo un título imprescindible que sobradamente justificaría la compra de una PlayStation 4 si todavía no la tenéis en vuestro poder. Un título que trae nueva energía a la franquicia reinventándola por completo, pero siendo perfectamente consciente de dónde viene y presentando una madurez como pocas veces veréis en una saga. Puede que algunos no terminen de estar convencidos por el cambio tan necesario de la fórmula clásica ya desgastada, o puede que otros se queden con ganas de más espectacularidad como en esas memorables batallas contra el Coloso de Rodas o el inicio de God of War 3. Pero lejos de todo ello, God of War es espectacular a su modo, es íntimo e inmersivo, y nos cuenta una historia que se siente real y que nos hace partícipes en una relación padre-hijo como pocas veces hemos visto en un videojuego o en cualquier otro medio. Todo ello adornado por unos gráficos de escándalo, por una jugabilidad salvaje, por una narrativa única y por una mitología nórdica perfectamente desarrollada que lo convierte en una experiencia pocas veces vista. Un viaje de final incierto pero de rumbo claro que no querrás que termine, pues es hermoso formar parte de este complejo mundo. Y quién sabe, quizás entre la masacre y la barbarie, entre los secretos del pasado y los peligros del futuro, encuentres algo entre esa nieve. Algo entre esos bosques encantados. Algo en esas cavernas tortuosas. Algo que no sabes que tienes o que hace mucho que no recuerdas. Valor. Pero no el valor del guerrero poderoso que todo lo puede y cuya leyenda aterra el mundo, sino el valor de quien decide ser un ejemplo, un mentor y un padre. Uno que está dispuesto a proteger y a enseñar, pero también a aprender, pues no hay que olvidar que nuestro paso no es más que efímero y que el futuro hay que dejarlo en las manos más preparadas. Sé valiente, sé osado, desafía la muerte y ríete de ella si lo deseas. Pero al final, por encima de todo, sé humano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!